Hablamos de todo, del proceso Tabárez en el libro. Yo fui muy amigo de Tabárez, tuve mucho que ver con la nominación, la primera nominación de Tabárez en el 88, ¿no? Después, por un tema que no tuve nada que ver, terminamos ahí en una pelea pública muy fuerte en Canal 10. Yo hace 11 años no hablo con él. Pero yo creo que los temas personales con los temas profesionales no se deben confundir nunca. Que los confunde es mal periodista y mala persona. Entonces, yo en el libro destaco todo lo positivo que tuvo el proceso de Tabárez desde el 2006 en adelante. Todas las cosas que se han hecho muy bien y que han sido muy positivas. Tengo, por supuesto, mi discrepancia futbolística con Tabárez. Me gustaría que el equipo jugara mucho mejor de lo que juega. Y creo que, además, si hubiéramos jugado medianamente bien, podríamos haber sido campeones del mundo en Rusia, ¿no? Nunca más se nos va a dar tener a Suárez y a Cavani con 31 años, goleadores en Europa y de los mejores delanteros del mundo. A Godín, de los mejores zagueros del mundo, con un Botija que aprendió mucho al lado de él, muy rápido, y que tiene clase y que tiene un temperamento fantástico como Jiménez. Y hablo algo de política, sí. Hablo algo de política porque creo que este país, lamentablemente, en los últimos años, ha perdido los valores. Un día le dije a un amigo mío, ¿cómo cambiaron los valores? Me dijo, no, Toto, no te equivoques, ya no hay más valores, ¿no? Y lamentablemente, eso tiene mucho que ver con la gente que gobierna, ¿no? Y acá creo que en los últimos años se han perdido los valores, se ha perdido el respeto, ni hablar de la seguridad, ¿no? Y ese tipo de cosas que obviamente hacen que este Uruguay de hoy no sea ni por asomo el Uruguay que uno conoció y que uno deseó. Acá seguimos luchando, trabajando los siete días a la semana para poder vivir en un país en el que se castiga cada mes más al que trabaja y se premia a los que no quieren trabajar.